como siempre bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a una nueva locura que vaya a pasar este vídeo seguramente ya sabéis la cabeza bastante últimamente si me notáis rara la voz estoy malo vale ya lo avisa en el vídeo antes de dilo y la chavales bienvenidos como esos nuevos vídeos mañana es hora de quitarse esto vale no sé qué maré no sé si maré como muy joven en el vídeo que les anterior que he dicho que si llegamos a 100.000 likes me hago lo que se hizo en la cabeza si queréis haberlo ya sabéis tenéis el vídeo seguramente por el canal yo creo que nunca vamos a llegar a 100.000 likes porque como llegamos a 100.000 likes y mi madre me vea con eso en la cabeza me va a hacer así ven hijo ven viva y pues se me van a quitar la tontería entonces pues nada chavales bienvenidos a irse a un nuevo vidazo toca la reacción de monkey cinco días entramos de una como siempre dejar ese like y esa suscripción si me veis que estoy un poco así drogado dormido con los ojos achinaos es que llevo bastantes pastillas encima me cuesta pronunciar me cuesta el tema pero yo quiero que tengáis los vídeos vale esto no es para la pena obviamente no en plan porque yo sé que está diciendo que este gilipollas ya quiere empezar ya sus muertos pues empezamos hasta luego a lo que iba que os suscribáis dejen ese like y nada yo creo que con que dejéis el like os suscribáis la campanita tal está por aquí debajo las dos cositas tú te bajáis oye un vídeo clic a 4k siempre se agradece aunque yo tengo un monito de 1860 a 60 fps pero yo ya no tengo nada que hacer yo voy a ver esto en 3 2 1 tiempo se ha ido un sitio que yo realmente no sé qué fucking sitio es para grabarlo vale o sea sé que es un sitio de otro país creo que es de otro país pero pero lo veo muy chingo o sea he visto como partes así de del vídeo clic vale en plan partes ahí de esto para tal polizarán lo típico no pero quiero irla entera y para oírla ya sabéis completa 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 sin micareto lo tenéis aquí debajo como siempre el link de la canción original está en la descripción pero quiero ir a algunas partes que son muy claves un momentito perla puta cocaína hostia que raya esta intro es muy clave muy clave para un tema detrás duro o sea esta intro muy tranquilita es muy puto clave para un tema detrás que tú digas la rompe es que la rompe la rompe os lo juro la rompe yo quiero realmente que este tema sea de mis puto favorito lo voy a escuchar entero y quiero que al final del vídeo diga pam lo clavamos por favor vamos allá vale eso sí eso sí eso sí repite repite bien repite bien coño bien le queda muy bien vale repetir así ese estribillo ahí para dos veces le queda muy bien o sea quiero que ahora su parte reviente tiene reviente que espero mucho esta canción y me lo está dando por ahora eh me lo está dando por ahora es muy tranquilita bueno muy tranquilita no porque hay más canciones más tranquilitas por ejemplo a la de dino vale pero esta el beat tiene algo que no sé qué le pasa o sea el beat tiene algo que me llega adentro me llega adentro es que le voy a decir ahora mismo a la comandancia si mira perdone si bomba en pakistán hasta luego me está contando como que le quedan cinco días de vida y ahí hay escenas en las que tiene o se le han remarcado las ojeras con maquillaje o da puto pánico a mí me llega así me dice vale y yo digo unos churritos o qué esa subida esa subida es puto clave o sea esa subida ya sabemos todos perdonad por para tanto esa subida es es maravillosa o sea esa subida es y además no es que luego sea un un drop tipo screamer sabe que se venga el tío arribísima siguen su siguen su ritmo siguen su flow pero esa subida es muy clave para decir oye que viene vale y esa esa subida es muy clave para para lo que es el estribillo o sea muy guapo muy guapo tío no está decepcionando para nada te amo alivá España alivá España alivá 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 Como siempre, Monkey, arriba del todo. La primera reacción que te hice, de verdad, esa canción la sigo escuchando. Y esta mañana me ha salido en Spotify mientras me lavaba las pelotillas mañaneras. Y de verdad, espectacular. Espectacular. Es que es un temazo. Si se me ve azul, pues ahora se me ve blanco. Es que no sé qué le pasa. Arriba, pañal. ¡Hasta luego! Yo quisiera nunca ser el mismo y ahora sé, ya no estoy. Ya, ya. Vale, 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 vale. Que vas con ese rollo tú, ¿no? Vas con ese rollo travieso, ese rollo trapero, trapero sad. O sea, me mola. Me mola, tío, me mola. O sea, me mola. Tiene flow, tío, tiene flow. Es que no sé por qué me mola, pero tiene flow. O sea, Ángel Día, favoritos, amigos. De verdad, está muy guapa. Ponéis, como siempre, en los comentarios tanto qué os ha parecido la reacción o qué os aparece realmente la canción. Y así me voy yo más o menos a ver qué le parece a la gente. Y nada, chavales. De puntuación le pongo de 0 al 10. Un 9,5. Me gustan mucho. Yo sé que podría haber tirado en alguna parte así con el flow este que ha hecho como el de la canción de Mabunny, ¿vale? Que ha hecho el nananina de Kiaro. ¿Vale? Que también lo ha hecho el así una especie de flow ahí parecido. Y nada, chavales. Eso. Espero que os haya molado la canción. Espero que os haya molado la reacción. Y nada, como siempre, el link abajo de la canción original. Y nos vemos en un próximo vídeo. Chaito. 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 Me lo creo.